Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal de lluvias? Aquí seco. Seco. Aquí comenzó otra vez a llover donde yo soy. Bueno, he oído toda la tarde. Horrible. Horrible estado. Menos mal que he pasado sobre en casa. No he pasado afuera. Bueno, parece que el centro y el occidente han sido los beneficiados. Y los atletas, ¿verdad? Que todos los recintos están llenos de goteras. Lo mismo, ¿verdad? Así que, bueno. Vamos a comenzar la clase. Voy a compartir pantalla. En este momento solo me conecto a la plataforma y vamos a comenzar. Nos quedamos en el número dos, ¿verdad? En el número dos de los call to action. Vamos a compartir ahorita. Share screen. Ya pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, a ver. Sí, ok. Bueno. Entonces, vamos a continuar con el punto número dos del tema que estábamos viendo ayer, que es el call to action. La recomendación que nos dan en segunda opción es que hagamos que el texto del botón de la llamada, ¿verdad? La acción sea grande y legible. Muchas veces, ¿verdad? Nosotros tendemos a poner el título en grande cuando realmente lo más importante es el botón. No es que vaya a ser estratoféricamente inmenso, ¿verdad? Pero sí se necesita que sea algo grande. No solamente por visibilidad, sino que también recuerden que no todo el mundo tiene motricidad tan, tan, tan fina, ¿verdad? Hay gente que en el celular, este, tiene que, hay celulares pequeños, ¿verdad? Y gente con manos y dedos grandes. Y también está la otra cosa que es que no le, todo ese botón tiene que tener el área de clic para que se pueda, este, se pueda alcanzar, ¿verdad? Hay gente que no es muy, no le cuesta un poquito, ¿verdad? Todavía agarrar el mouse y poderle acertar. Entonces, ¿verdad? Este, para que esto sea, se tiene que leer, ¿verdad? Una cosa es que el texto sea leíble y otra cosa es que sea legible. Legible es que se reconozca que hay caracteres ahí tipográficos, pero no, no precisamente leerlo. Ya cuando lo lee, ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces, la gente a veces siente como repulsión, ¿verdad? Por las letras grandes de gran tamaño, aún así en correo, ¿verdad? Dentro de los protocolos de internet, si alguien, este, ¿cómo es que se llama? Pone texto grande, sienten que, o en mayúsculas, sienten que les están gritando. Lo mismo ocurre en las páginas web cuando tenemos esto de que no, de que tenemos textos demasiado grandes. A veces hay un abuso de estos textos, ¿verdad? Entonces, se siente como que bien ofensivo. Entonces, hay que tomarse en cuenta, ¿verdad? De que esto es bueno, pero no siempre en exceso. La tercera recomendación es que seamos breves. Esto no hay que estar explicando, ¿verdad? La gran, adquiere nuestra promoción, que no sé qué, ¿verdad? Y cuatro párrafos, ¿verdad? Y la gente a lo sumo va a leer dos líneas. No es, o sea, el gran montón, ¿verdad? De que tiene que ir, que tiene que ir. O sea, ¿de qué le sirve que vaya si la gente no lo va a leer? Es mentira, ¿verdad? Que lo van a captar. Entonces, sinceramente, es como que es mejor decir tres palabras o cinco que sean, este, bien dichas y no la gran letanía, ¿verdad? Porque la gente cuando ve el bloque de texto no le dan ganas de leer. Así sea solo una línea. Puede ser que a usted le interese que lleve toda esa información, ¿verdad? Pero podría colocarse de otra manera más agradable. O sea, hay veces que, por ejemplo, en diseño UI lo que se hace es que si hay un párrafo, tres párrafos, ¿verdad? Se trata de poner en diferentes áreas para que no se siente el bloque, ¿verdad? El bloque de texto porque eso es lo que la gente no lee para que no se sienta tan pesado. En cuarta sugerencia tenemos que intentemos utilizar la primera persona. Según un estudio de unbounce, también el texto del botón de la segunda persona, inicie su prueba gratis a la primera persona, iniciar mi prueba gratuita, ¿verdad? Es, vaya, fíjense cómo lo está tratando. En uno usted le está diciendo que lo haga y en el otro es como que yo tomo la decisión, lo que estábamos viendo ayer, ¿verdad? Entonces, todo esto aumenta los clics 90%, porque si es algo que la persona quiere, está indecisa de, 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 como de, como de, ¿cómo es que se llama? Como de comprar, esto le hace que se pueda como el repetir, ¿verdad? Lo que está diciendo la, la sugerencia en el texto hace que lo personalice y al personalizarlo, inconscientemente va a lograr que se pueda, este, identificar con el producto y lo adquiera con mayor gusto, por decirlo así, ¿verdad? Aunque inconscientemente lo que se está haciendo es que subliminalmente se le está manejando ese factor. Entonces, los resultados van a depender del producto y la personalidad, pero sí, definitivamente, ¿verdad? O sea, hay una prueba, ¿verdad? Eso, o sea, es reservar mi lugar. O sea, que usted ya se siente, ¿verdad? En ese concierto. Reservar mi lugar. O sea, quiero mi carro. Darme más información. O sea, es como que yo, yo estoy hablando, ¿verdad? Como que inconscientemente me meto en la publicidad y soy parte de ella. Personalizo inmediatamente psicológicamente. Esto podemos mejorar un poco con la programación neurolingüística. Esto es un poquito, ¿verdad? Porque usted está haciendo que alguien repita. Repita. O sea, de tanto que lo repite así de eso, ¿verdad? O sea, yo hago. Usted se repite todos los días. Yo hago esto. Yo compro mi carro. Repítaselo 30 veces al día. Y ya va a ver. Esto es una técnica que se llama previsualización o programación neurolingüística, ¿verdad? Usted llama esas cosas. No es nada esotérico, ni brujería, ni nada de que usted va a hacer eso. Sino que simplemente usted atrae lo que está visualizando en la mente. Entonces dice, obtener mi regalo de promoción. Simplemente está llevando a la acción algo que usted ya realizó en su mente. O sea, obtener mi regalo de promoción. Si ese regalo es un... Así, vamos a verla curazado, ¿verdad? El piquetazo, ¿verdad? O sea, ese piquetazo le regalo un micro. Usted ya vio el micro. Ya se lo imaginó usando y hasta le puso un lugar en su casa. Definitivamente. A veces compran más por el regalo, ¿verdad? Que a veces los piquetazos son mejores que el verdadero producto. Y la gente por obtener ese regalo, compra. Así es como cuando le ponen el topper, ¿verdad? La famosa leche australiana. Yo creo que todo el mundo tiene ese topper en El Salvador, ¿verdad? El de la leche australiana. Pero la gente, ¿verdad? Va a tender más a agarrar ese queso petacones. O ese San Julián, ¿verdad? Se trae una cuchara. Esa cuchara. O sea, yo me gané la cuchara. Yo, porque compré el queso, me la gané, ¿verdad? Yo. Es mía la cuchara. Acuérdese cuando estaba chiquito, ¿verdad? Estamos jugando con el niño que llevamos dentro. ¿Qué es lo que más le gusta al niño? Mi muñeca. Mi robot. Mi camioncito. Mi. El sentido de que es mío y que no lo comparto es fuerte. O sea, llegamos adultos y seguimos con lo mismo, ¿verdad? Mío. Mío. Mi carro. Mi casa. Seguimos con lo mismo. Bueno, cinco. Crear urgencia. O sea, sí que solo hoy, ¿verdad? Solo por hoy. Y si la promoción sigue cinco días más, ¿verdad? O sea, deja cuidado con eso. A mí me hicieron eso con el Hot Weekend de la Curaçao. Pero sí hubo razón del Hot, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo lo que yo adquirí duró sábado y domingo. Ya cuando lo extendieron, el artículo que yo adquiría ya no estaba. O sea, que les quedaron algunos como productos, ¿verdad? Y siguieron, ¿verdad? Pero ya no era Weekend, sino que ya era lunes. Entonces ya no era Hot Weekend. Entonces ahí tengan un poquito de cuidado, ¿verdad? Porque si usted dice solo estos dos días, solo esos dos dos días. Tienen que ver cómo se inventa una extensión. Entonces, este sentido de urgencia ayuda a obtener bastantes tasas altas de clics. Luego, incluso la palabra ahora, ¿verdad? Ya tiene cierta urgencia. O sea, hoy, hoy, ¿verdad? Hoy, mañana ya no, hoy, ¿verdad? Entonces algunos ejemplos serían 50% de descuentos solo hoy. Con fin de asistencia ahora, solo quedan ocho plazas, ¿verdad? El que le esté o que le enseñe un mapita, ¿verdad? Así como le enseñan en el cine. Que ya todos los asientos que usted quería ya no están, ¿verdad? Así le empiezan a mostrar que se van acabando. Quiero ver, buenas noches, ingresando a la clase. Ok, gracias. Compra ahora, ¿verdad? Solo que se ya está bien choteado. Compra ahora. No, ahí tiene que inventársela, ¿verdad? Entonces, tips para el diseño de los call to action. Utilizar colores brillantes. Estos colores brillantes yo les puedo decir que son contrastantes. Léase un poco de teoría del color, ¿verdad? Y váyanse a fisiología del color. Los pares de colores que son más visibles por el ojo humano. Entonces, el primer color que es el primer par que usted va a encontrar más visible, ¿cuál es? El blanco sobre el rojo sobre el blanco. Ese es el más visible. Qué casualidad, ¿verdad? Que varios bancos ocupan blanco y rojo, ¿verdad? No es casualidad. Ahí el único desfasado es el agrícola, ¿verdad? Pero de ahí en los demás, ¿verdad? Blanco y rojo, blanco y rojo, blanco y rojo. Ajá. ¿Por qué? Mire la cruz roja. Blanco sobre el rojo. No son complementarios visuales. No, visualmente no compiten, pero sí son, este, ¿cómo es que se llama? Son visibles. Otro par, pero un par de colores visibles. Entonces, por ejemplo, mire, aquí están, ¿ve? Imágenes, vamos a ver si sale. Tiene que buscar temperaturas opuestas. Por ejemplo, ¿verdad? Mire, aquí están, ¿ve? Negro sobre blanco. Negro sobre amarillo. Naranja sobre blanco. Rojo sobre blanco. Verde sobre blanco. Blanco sobre rojo. Amarillo sobre negro. Blanco sobre azul. Blanco sobre verde. Rojo sobre amarillo. Azul sobre verde. Blanco sobre negro. Verde sobre negro. Y blanco sobre naranja. Y usted tiene que saber exactamente el tono, ¿verdad? Aquí le aparece un poquito el tono, ¿ve? Mire. Llamativo, ¿verdad? No es que si usted lo pone, este, por ejemplo, mire, el último, ¿verdad? El color lila de fondo y el rojo no se mira. Ya se mira mejor el primero, ¿verdad? El color negro y amarillo encima. Todo eso tiene que ver con el, ¿cómo es que se llama? Con el branding también, ¿verdad? Los colores corporativos para ver qué utilizar. Si usted no sabe cuál es, ¿verdad? Bueno, ni modo. Negro sobre blanco. Los colores, ¿verdad? La vieja conocida. La que nos ayuda y nos puede hacer. Hay que tener cuidado. Mire, con degradado, ¿ve? Mire este con fondo de color, de textura, ¿verdad? No se lee. Entonces, fíjese bien en cuando uno, este, ¿cómo es que se llama? Cuando uno va manejando, ¿qué color son las líneas, los anuncios de los, cómo es que se llaman los, las señales de tránsito? Tienen fondo amarillo y él, la señal es negra. ¿Por qué hacen esto? Porque son el amarillo, porque ya les comenté, no sé si les dije, ¿verdad? Es el primer color que uno mira cuando nace. Después de salir, ¿verdad? Ahí, del vientre materno, que cuyo bien, cuya forma es roja y redonda, ¿verdad? Entonces, este, vemos el amarillo. Así de un solo, ¿verdad? En el quirófano donde hayamos nacido, amarillo. Y es el color que más vemos en toda nuestra vida. Así sea usted de Suiza o de que nunca brilla el sol, es el color que usted más mira. Entonces, ¿verdad? Este, ¿qué va a pasar ahí? Lo que pasa es que cuando usted va manejando y va a la velocidad que sea, ¿verdad? 80, 90, por ahí, ¿verdad? Usted tiene que alcanzar a ver esa, esa señal. Entonces, el amarillo, haya lo que haya, usted, el ojo va a ir a buscar el amarillo. A eso súmele que usted va con velocidad. Tiene que ver esa, esa valla y no la va a poner tamaño metro, ¿verdad? Porque como más grande, más, más rápido lo va a ver. No, no es así la cosa. Lo mismo estamos con internet. Navegamos, navegamos, navegamos y la, la rapidez con la que usted va con ese clic es alta. Es como cuando usted va manejando. Entonces, tiene que ponerle colores contrastantes como para decirle al ojo, hey, mira, yo no puedo decir el barbe. Pero, hey, mira, aquí estoy, vea, aquí estoy, aquí estoy. Eso es lo que usted tiene que hacer con ese call to action. Le tiene que hacer como un mil y un garabato. Ahora, agrega un espacio en blanco. Esto es un poco de diseño UI, ¿verdad? Alrededor de ese botón no tiene que haber nada blanco. Tiene que darle un espacio al usuario para tomar una decisión, para que no se sienta atiburrado. Es como que usted, como cuando usted lo anda siguiendo una, antes en Simán, así era, ¿verdad? O no sé, tengo años de lo comprar en Simán. Que usted anda viendo, ¿verdad? Y aparece esa persona que no lo deja ni a sol ni a sombra. De que, ah, anda viendo, desea ver algo. ¿Le puede ayudar? Es molesto, ¿verdad? Es como una mosca que no lo deja uno nada, ¿verdad? Entonces, si usted va a poner ese botón alrededor, que tiene un nombre en computación, se llama el, está el Margin y el Padding. El Padding es la distancia del texto a los límites del botón internos. Y el Margin es del botón al exterior. Usted tiene que dejar una buena distancia entre ambos o entre un botón y otro. Por ejemplo, hay veces que hay dos botones unidos. Por ejemplo, el Logging o Registro. Esos son dos botones unidos. Pero usted tiene que dejarle chance, ¿verdad? Ahí en espacio, un poquito, ¿verdad? Para que la gente no lo va a poner pegado, que ni un pixel hay de por medio. Tiene que, este, este espacio blanco, ¿verdad? Ayuda a una ruptura visual, generalmente blanco, ¿verdad? Y atrae la atención del lector justo donde usted lo desea. ¿Por qué? Porque tiene dos colores que están compitiendo en contraste. Entonces, el blanco los neutraliza. Pero eso no quiere decir que dejen de ser llamativos. Así es el asunto, ¿verdad? Entonces, esta es una forma limpia y sencilla para hacer que el botón de los Call to Action se destaque. El espacio blanco adicional también ayuda para los móviles, ¿verdad? Menos que usted tenga el modo dark, ¿verdad? El oscuro para que ayude, ¿verdad? El blanco generalmente es el que más, el que más le ayuda. Y es el que le ayuda en los dedos, ¿verdad? El HCI, que es el HCI, el Human Computer Interaction. La interacción del hombre con la computadora, ¿verdad? Eso es lo que usted tiene que ver ahí. Hay gente que se ha desvelado, ¿verdad? Haciendo esto, que es una ergonometría. Ergonometría visual. Si usted no sabe qué es ergonometría, la ergonometría es la ciencia que estudia, ¿verdad? O que hace la adaptabilidad de todo lo que nosotros usamos a medidas humanas. Es lo que usted siente de que la silla le queda bien, ¿verdad? No queda ancha, tampoco chiquita. El teclado puede teclear porque sus dedos le alcanzan. El piano le alcanza. El baño, ¿verdad? Usted siente que llega al baño y pasa horas ahí porque siente que las medidas del baño son para usted, ¿verdad? A pesar que hay también un tipo de ergonometría psicológica. ¿Cuál es esta? Por ejemplo, la ergonometría psicológica es que usted va al baño de, por ejemplo, multibas y ve fila sin no entrar. O ahí en el cinema, vaya, usted terminó la película y tiene ganas de ir al baño y antes de irse quiere ir al baño. Usted ve fila fuera del baño. ¿Qué hace usted? Algunos van a decir, uy, está súper lleno. ¿Qué tal si está la señora haciendo la limpieza y ya va a terminar y de ahí hay 10 puestos disponibles? O 20, como hay un montón, ¿verdad? Y usted pudo haber entrado fácilmente. ¿Pero qué? Esa persona siente, no. Su ergonometría psicológica siente que el espacio es muy pequeño. Hay gente que siente que, no sé si ha visto esas personas que son chiquitas, que parecen garrapatas. Y la gran camioneta, que no, que ahí sienten que caben, que eso es lo mínimo que esas personas merecen. No le alcanzan los pies para el acelerador, pero ahí van encaramados, ¿verdad? Y hay otros, ¿verdad? Que son altos, que son grandes y van hasta curcuchos en Daegu fino. ¿Verdad? Si existe todavía el fino, hoy serían los, lo que, los, los, los tuk-tuk que le llaman, ¿verdad? O los, ¿cómo se llaman estos que ven de tropigas? Claro, las caras, por cierto. No sé cómo se llama, pero yo he visto gente alta salir de sus carros. ¿Qué quiere decir? Ahí se siente bien, andar encorvado y todo, todo, ahí, ¿no? Ahí se siente bien, ¿qué vamos a hacer? Ahí la ergonometría como que es psicológica, ¿verdad? Porque a nivel de dimensiones no hace mucho sentido, pero sí se sienten bien. Buenas noches, Gulpredo. Entonces, vaya, tres, mantengamos los espalos llamados a la acción por encima del pliego. Ajá. Entonces, ese botón va a estar en la parte superior del correo electrónico para que los usuarios nunca se lo pierdan. Hay gente que de verdad pone la gran letanía, la gran imagen, la letanía. No te lo puedes perder, esto y lo otro, y al final va el botón. A veces ni lo miran porque no hacen el scroll para abajo. Entonces, hacerlo de esta manera, de hacerlo al principio, aumenta la escalabilidad de los correos electrónicos y llama la atención sobre un mensaje principal o la oferta. O sea, si quiere, en el banner ponga un botón y de ahí lo vuelve a repetir. Usted calcula, ¿verdad? Si ya bajó, 800 pixeles y entonces ahí le vuelve a poner ese botón y así se hace en las landing pages. Por lo menos unas dos o tres veces, si es muy larga. Para que a cada momento, es como su mamá, ¿verdad? Que, fulanito, ya te lavaste los dientes. Y usted, sí, ya voy. Allá a las media hora. Fulanito, te lavaste los dientes. Sí, no, sí, ya voy, ya va a terminar la película. Allá, vea, ya viene con la chancleta en mano. Fulanito, ¿verdad? Te dije que te fueras a lavar los dientes. Entonces, ahí está usted. Mire, como que es mosca en la sopa, ¿verdad? Diciéndole al usuario, mira, te dije que tengo el 50% de descuento. Vaya chivo. A la mitad, mira, de acuerdo, tengo el 50%. Ok. Y al tercero, mira, de verdad, tienes que aprovechar este 50%. Es oferta única. Así son esas ofertas, ¿verdad? Que usted tiene que estar encima, 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 recordándole como que es lora. Cuida la jerarquía de los llamados a la acción. A veces, dice, tienes otros vínculos, imágenes y botones. Aquí le voy a hacer un énfasis que le estoy regalando aquí un poquito de diseño UI. Aprovechando que tienen una profesora que es diseñadora, ¿verdad? Especializada en diseño UI UX. Viene usted, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Viene y le dice, hay dos tipos de botones. Están los botones intrínsecos que llevan el branding y están los de navegación. ¿A qué me refiero con los botones de navegación? Vaya aquí, por ejemplo, en la plataforma. Estos son botones, mire. Esto, ¿verdad? Los de la sección es lo que le estoy señalando, ¿verdad? Donde sale el, este es el alt, mire, el famoso que hemos visto, ¿verdad? Bueno, aunque esto es un Java, esto es un efecto Java, ¿verdad? Efecto de la sección, estrategia de marketing, vaya. Estos son unos botones que nos permiten la navegación del menú, pero estos de siguiente y anterior son otro tipo de botones que ya no tienen que ver con el contenido, sino que solamente permiten la navegación. Estos botones generalmente a veces son grises o blancos con negros, no son importantes, pues esos son los neutros, los colores neutros, blanco, negro y gris. Pero ya los que de verdad la plataforma ocupa, mire, este tiene un checklist y tiene un ícono. Ya distinto, ¿verdad? Ya es otra cosa. Entonces son dos tipos de botones. Entonces usted tiene que mantener esas jerarquías para ver que de verdad usted no va a hacer unos botones de navegación súper chivos y los que hacen la venta nada llamativos, al revés. Tiene que ser al revés. Entonces hay que asegurarnos, ¿verdad? De que no hayan distracciones y que el ojo se centre exactamente en lo que es la venta. Estos botones, ¿verdad? Tienen que ser secundarios. Y los otros, los más brillantes y los más bonitos, los más chivos, los que tienen los íconos, los que tienen el efecto que son de metal o de vidrio o que tienen sombra, esos son los de la venta. Esos son los de la venta. Menos es más cuando se trata de opciones. Necesariamente tiene que tener ahí el emoticon saltando, ¿verdad? Tiene que ser un botón bien bonito, agradable, con un mensaje personalizado en primera persona. Y los demás, pues, así, grisito, ¿verdad? Mire esta. Mire, este es otro botón, mire. Solo que este tiene otro efecto, ¿verdad? El over. El over señala cuando yo me acerco sin darle clic, mire. Pero antes de eso está grisito con letra azul. No distrae. O sea, no llama la atención. El cinco. Seguir una progresión natural. Las personas en occidente, ¿verdad? O sea, del planeta, leemos de derecha a izquierda y de arriba para abajo. Lo aprendimos desde cuarto grado, desde, perdón, cuatro años, cinco años que nos mandaron al kinder. Entonces, ¿verdad? Lo que vamos a hacer son los lugares lógicos para los botones y los llamados a la acción. Si yo estoy llenando un formulario, cuando yo termine, ¿dónde yo termino? Abajo y a la izquierda. Ahí va a poner usted el botón donde diga imprimir, enviar, cotizar, aplicar. Todos esos mensajes ahí van a ir. Ahí los va a tener que poner. Puede ser en medio si su formulario está centralizado. Una distribución céntrica. Puede ser en medio, pero va a ir al final. Entonces, ¿verdad? Eso tiene sentido porque poner un botón, por ejemplo, regístrate ahora en un lugar donde los usuarios lo encuentran después de leer sobre un evento, no antes, ¿verdad? Ahí no le va a decir, regístrese desde arriba, porque va a decir, ¿y a qué me está registrando? Si ni he leído, le va a decir. Ni he leído a qué me estás diciendo que me registre. O sea, y lo que tenemos que evitar es que el usuario se vaya para arriba a volver a leer lo que, lo que, a decir, este, por ejemplo, ¿verdad? Todas estas cosas que nos hacen ver, todas estas como textos predictivos que nos ayudan a llenar esos formularios cuando esos formularios son exhaustivos y grandes. Y acuérdese usted que todo eso lo tiene que poner, ¿verdad? Tiene que poner y que diga, este, por ejemplo, cuando le diga correo electrónico, ahí le tiene que poner un ejemplo. Nombre arroba dominio punto com, para que se le imagine a esa persona lo que va a poner en la contraseña. Primer apellido, segundo apellido, hay gente que no lee. Si la casilla está en blanco, ponen en el primer nombre, ponen todo el nombre. No leen primer nombre. Y ya después en la segunda línea leen segundo nombre o intermedio o que lo deje sin llenar, ¿verdad? Mucha gente no sabe que asterisco significa que es obligatorio. Usted le tiene que poner un texto que ahí le diga mandatorio. Asterisco es mandatorio. Si no, o sea, la gente no es, no es sabia, pues no es, no es maga. Para que sepa cómo tiene que llenar las cosas y por eso es que están tardados. Porque hay mucha gente que no lee, pues no lee instrucciones. Que hasta después se da cuenta lo que tenía que hacer y el formulario que le dice cuando le da clic. ¡Pum! Lo manda para allá arriba. Te faltó esto, te faltó eso. Y tan mal que cae eso, ¿verdad? Y peor cuando no le dicen a uno qué es lo que tiene que poner. Ejemplo, formato de fecha. No hay un ejemplo de formato de fecha. Y ahí está usted adivinando, ¿verdad? ¿Cómo es la fecha? Primero el año, primero el mes, primero el día. No sabe. Si usted no le pone un ejemplo, no se va a guiar. Tengo mal la señal porque está lloviendo y se me desconecta. La disculpa al del caso. Ok, bueno. Bueno, aquí vamos a tener un videíto del call to action. Vamos a acción. Quiero ver a cuánto está. Uno se encuentra acá. Y... Hola a todos. Bienvenidos nuevamente a otra clase más de Inbound Marketing. El día de hoy vamos a darle seguimiento a los temas que hemos venido desarrollando, que nos ayudan a llevar tráfico, ya sea a nuestra página web o hacia nuestra venta en línea. El día de hoy hablaremos del call to action. Acompáñame. El call to action es una línea de texto o bien una imagen que invita al usuario a hacer una determinada acción. También son conocidos como CTAs o llamadas a la acción y pueden ser presentados en diferentes formatos. Por ejemplo, pueden ser presentados a través de un botón, de una imagen, dentro del texto de un email o dentro del post de una red social. Pero sea cual sea el formato en que presentemos esos CTAs, el objetivo va a ser siempre el mismo. Y es invitar a los usuarios a que pasen a la siguiente acción y, por supuesto, animarlos a que la cumplan. Una llamada a la acción puede ser casi cualquier cosa. Y puede ir desde descarga un libro, inscríbete al seminario, inscríbete a una videoconferencia, descarga el manual, descarga un video, ve un video, escribe tu comentario, etc. La clave de esta estrategia es adaptar los contenidos del CTA a los objetivos propios y al entorno donde van a aparecer estas llamadas a la acción. Por ejemplo, si eres propietario de una tienda en línea y tienes un blog, podrías hacer llegar tráfico a tu tienda a través de lo que publiques en el blog. Por ejemplo, podrías hablar o redactar información acerca de especificaciones de una tienda, de un producto que tengas en la tienda. Y de esta manera, dentro de esa narrativa, puedes insertar un call to action que los invite a ir a tu tienda a disfrutar de un porcentaje de descuento de un producto en particular. Y bien, es así como hemos finalizado la clase del día de hoy. No olviden incluir una estrategia de call to action en su estrategia de inbound marketing. Los espero en una próxima clase. Bueno, ya vimos el video. Vámonos a la otra. Estos son botones de navegación, miren, anterior y siguiente. Solo es para navegar la plataforma, no implica ningún call to action. Laboratorio 6. ¿Qué son los CTA? ¿En qué formato se pueden presentar las call to action? ¿Cuál es el objetivo que cumplen las llamadas a la acción? Un ejemplo de call to action es, ese sería el laboratorio. Vamos a ver el siguiente. Vayan que ya va a ser la unidad 3 porque, híjole. Bueno, miren niños, a la mitad, ¿verdad? Que ya estaríamos saliendo a partir de hoy, ¿verdad? Tenemos un común quiz, o sea, que puede decir, ¿verdad? Un mid-term quiz, que es un examen de mitad de curso. Ahorita vamos a la mitad, no faltan 15 días nada más, ¿verdad? Entonces, este es un examencito un poquito largo que comprende todos los temas vistos hasta este momento en la unidad 1 y en la unidad 2. Siempre es de opción múltiple, ¿verdad? Y aquí usted solo tiene que marcar un cheque, ¿verdad? Es una metodología que permite a los clientes potenciales encontrar temas fáciles en internet. ¿En qué año surgió el inbound marketing? Todo eso está en el material, ¿verdad? Es la utilización de software para realizar acciones de marketing de forma automatizada. Son todos aquellos usuarios que visitan una página web, ¿en qué ayuda la metodología del inbound a las marcas? Convertir a clientes en leads, recopilando su información de contactos en una fase D. Cuando hablamos de atraer y retener a los clientes, creando y seleccionando constantemente contenido relevante y valioso, con la intención de cambiar o mejorar el comportamiento del consumidor, nos referimos a ¿Qué son las CTA? ¿En qué consiste el blogging? Y es el término o conjunto de términos que utilizan los usuarios cuando buscan en los buscadores. Está fácil, súper fácil está. Por lo menos creo que los que tenemos más frescos son del 8 al 10, que es lo último que hemos visto. De ahí para abajo es la primera etapa, ¿verdad? Entonces tratemos de llenar esto para, ¿cómo es que se llama? Estar completamente preparado, ¿verdad? Y ya proseguir a la siguiente, a la siguiente unidad que sería la unidad 3. Yo creo que ya nos tocaría la 3, quiero ver. Si le doy siguiente, sí. Vaya, entonces lo que voy a hacer ahorita es que para comenzar la sección 3, el otro lunes, sería clase lunes, vamos a hacer un repaso, ¿verdad? De todo lo que hemos visto en estas lecciones, ¿verdad? No sé si ha quedado todo claro o si quisieran que esta media hora prácticamente aprovecháramos para este, ¿cómo es que se llama? Se pueda, este, invadir. ¿O necesitan más inducción al respecto? No sé si los productos Evergreen, la Flywheel, la fase del email marketing, los call to action, el blogging, el buyer persona, todo eso es lo que hemos visto. No sé cuál tema es el que quisieran ustedes que me extendieran en este momento para que ustedes, pues, lo, ¿cómo es que se llama? Lo puedan, lo podemos ver en mayor detenimiento, ¿verdad? Si tienen alguna duda o quisieran que se amplíe algo más. ¿Están callados? ¿O qué ha pasado? Quiero ver cuántos han conectado. ¿14? Estamos casi en la clase entera. ¿Todo claro? Flywheel podría ser uno, porfa, y se va a ir chivo. Flywheel podría ser uno, porfa, y se va a ir chivo. Bueno, vamos a ver. Creo que el San Maja, más, este, como, acostumbrado, ¿verdad? Lo que es la parte esta del, a lo que es el funnel, ¿verdad? Una pregunta, ¿qué o cuál recurso nos, no tenemos que abusar? ¿En qué sentido? ¿De qué tema me está hablando? ¿En qué o cuál recurso? De un montón, pero, ¿cuál, pues? De un montón. Textos grandes, un montón de letras, demasiados videos, demasiadas imágenes, o muchas preguntas al usuario también, que los digan. Todo eso es lo que no tenemos que abusar. En general, ¿verdad? No sé si me está haciendo la pregunta del examen. Y esto creo que es deducción lógica también, ¿verdad? Por el tipo de, de, las consultas que nosotros, este, ¿cómo es que se llama? Todo nuestro, actuar en el mercadeo, pues, digital, siempre es así, ¿verdad? No mandar demasiados correos también que, nos hagan caer en spam, para que la gente nos categorice como, como demasiado insistentes, o demasiado intrusivos en sus correos. Proporcionar información que de verdad interese. Y no solo hablar por hablar, ¿verdad? Solo por estar ahí toda la vida, dándole y dándole y dándole y dándole y dándole. No es así. Bueno, pongamos atención en esta, en esta imagencita, ¿verdad? Dónde decimos, ¿verdad? El funnel versus el flywheel. Ya les enseñaba la vez pasada un poquito de esto, ¿verdad? Pero lo vamos a ver otra vez. En atraer, ¿verdad? Es cuando usted tira como la red, ¿verdad? Usted tira la red a ver qué cae, ¿verdad? Los pescados. Atrae a todo mundo dentro de su público objetivo. Dentro de ese mismo público objetivo. Después viene, ¿verdad? Y crea el engagement. El engagement es que ya le ofrece exactamente el contenido que usted tiene a esa persona que encaja con las características del buyer persona que usted ha designado. Viene y las captura. ¿Cómo las captura? Por medio de un ID en internet. Se capta ese IP o esa dirección, ¿verdad? Esa localización de quién se le está conectando, a qué horas y todos los posibles filtros que usted le ha puesto en las métricas. De ahí, nurture. ¿Qué hace? Nutrir, ¿verdad? A esa persona. Le da información sobre el producto. Le da todo lo que desea, ¿verdad? Y luego lo convierte. ¿En qué lo convierte? De ser una persona X en su target, usted lo convierte en un cliente o en un customer. ¿Qué es? Dice customer bottom of funnel. O sea, aquí es cuando ya pasó todo el embudo, ¿verdad? Y al final el cliente es lo que sacó de todo el filtrado que se le hizo. Entonces, de ahí en el flywheel que tenemos, los clientes se sitúan al centro completamente y estamos girando, ¿verdad? Esa ruedita. Entre más rápido vaya esa rueda, ¿qué pasa? O sea, el cliente es el que le da vuelta la rueda. El que hace que usted le saque el mercadeo, le dé servicio y le haga la venta. Es al revés, ¿verdad? Ahí es al revés. No es usted el que está haciendo todo, sino que el cliente es el que lo busca y le hace clic. De repente le aparece un mensaje en Facebook. Mire, fíjese que yo quiero esto. Yo vi la promoción y quiero esto. Ajá. Por eso es que aparece el bot, ¿verdad? Ahí como que para contestar ese montón de mensajes para que usted no pierda a ese cliente y le dice, estamos en contacto contigo, ya recibimos, la, 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 ¿verdad? Pero por lo menos tenerlo pendiente a que haya una asistencia. No dejarlo valiendo, ¿verdad? Como, como dicen por ahí. Entonces, ahí, ¿verdad? Ese es el crecimiento de los clientes. Usted viene, ese es el primer aro, ¿verdad? Ya en el segundo aro que pasa. Atraer, conectar, deleitar. Que es este otro. Atraer, conectar, deleitar. Mire, crecimiento de aquí de clientes. Y, mire, vamos de adentro hacia afuera. Afuera que tenemos extraños, prospectos, clientes, promotores. Ahí va la, ahí va la, la rueda. De ser un extraño pasó a ser prospecto y de prospecto pasó a ser cliente. Ahí es donde ya convertí. Y al final se convierte en un promoter. A veces venimos y de strangers pasamos a prospects. De ahí pasamos a customers. Y que en vez de un promoter tenemos un detractor. ¿Qué es un detractor? Es un detractor. ¿Qué pasó? Era un extraño. Se interesó en la marca. Compró, pero no sirvió. No hicimos buena labor de venta. Le hicimos mal servicio al cliente. Pasó algo, ¿verdad? Que a ese cliente no le pareció lo que nosotros le ofrecimos. No cumplimos nuestra promesa de venta. Llegamos tarde. El delivery no sirvió. Lo que sea, ¿verdad? ¿Y qué pasó? De ahí empezamos a ver esos mensajes en Facebook. Ah, o en la red que sea, ¿verdad? En Twitter. Mire. Uy, chica, yo pedí esto, esto y esto. Y mire. Y la foto, ¿verdad? De que salió mal. Esto es lo que yo tengo. Y se hizo viral, ¿verdad? Es el mismo. Si usted mira, es la misma rueda. La mismísima rueda. Todo el trabajo hecho para finalizar en algo completamente distinto. O sea, que ahí, ¿verdad? Tenemos que ir hasta el final. Que es lo que nos decían, ¿verdad? Hay que ir hasta lo último. O sea, la venta empieza desde que usted crea la campaña. Desde que empieza a hacer su estudio de benchmarking. Y empieza a ver y la competencia y todo eso. Hasta que ese cliente aparece opinando. No, hombre, vos. Ahí sí que súper rápido te atienden. Mira, yo coticé y en la tarde ya me llamaron. O en menos de cinco minutos estaba la persona llamándome que era lo que yo necesitaba. Y rapidito me lo oyó, mira. Me dijo que me lo iba a conseguir y ya lo tengo y ya lo puse y funcionó. Es un promotor, ¿verdad? Un promoter. Ahí solo tenemos dos tipos de clientes. El promoter y el detractor. Porque el extraño que nunca fue prospecto, salúber. Se fue. El que fue prospecto pero nunca compró, salúber. También. Hay que seguir dándole hasta que se convierta en cliente. Si no cae en una, cae en otra, ¿verdad? Si a medio se acercó a ver en la panadería, tal vez no compra pan dulce. Tal vez va a comprar tamales. Tal vez va a comprar pan con frijoles. Tal vez va a comprar ese, ¿cómo le puedo decir? Tal vez el que va al pollo campero no va por el pollo. Tal vez va porque le gusta una tartaleta o la pizza. Hay gente que le gusta esa pizza. A mí no me gusta. Pero no sé. Hay gente que va a la pizza a comprar ensalada. Pues es algo contradictorio, ¿verdad? Que usted vaya a una pizzería a comprar ensalada. Pero hay gente que le gusta. Gente que le gusta la ensalada. ¿Qué vamos a hacer? O las alitas. O los palitroques. Vea que es un poquito más del rubro de ellos. No sé. Hay gente que le gusta ir a las... ¿Cómo se llaman estas papas? Las media luna de... De Wendy's. Solo por esa papa. Yo conocí a una niña adolescente que le encantaba ir al pollo por la ensalada. Y pedía la ensalada familiar y eso era todo lo que comía. Una patita, la más chiquita y la gran ensalada. Uy, chica. Dice yo, ¿qué estómago de niña más fuerte? Porque eso es puro repollo, ¿ve? O mayonesa. Así que este... Y ajo. Terrible. Entonces, este... Bueno, vamos a hacer. Vea. Vaya de Flywheel. Por ahí ni otra cosa. Fíjense que me amó la atención en la primer búsqueda que hice. Quiero ver. Esto. Esto ya lo vimos. El link que les pasé. Esto. Quiero ver. Este video se ve bonito, fíjense. Quiero ver. Estará en español. Mire, el Flywheel de Amazon, pero 10 minutos. 8.44. Ya muy tarde. Y esta niña. Quiero ver. Parecía video, pero no. Aquí está. Vaya, mire. Este es un blog, ve. Este es un blog de esta niña. Mire. Este es Aina Oranich. Es un director de cuenta. Para las personas que me preguntó por ahí, ¿verdad? O puso un comentario de que... Y todavía seguimos con el blog. Sí, todavía. Mire. Vive. Quiero decirnos muy largo. Sí, es largo. 11.53. Ajá. Quiero ver. Ahí ya me bloqueó este volado ahí arriba. Ay, mal es. Voy a ir al dueño de los videos. Al YouTube. Este ya lo vimos la vez pasada. Estaba muy bonito. Flywheel. ¿Por qué es mejor? Ajá. Adiós con él. El embudo de venta. El flywheel. Bueno. Yo creo que esto del flywheel no está... No es así como quien dice. Algo como que muy profundo de entender, ¿verdad? Porque sí es básico, ¿verdad? Es básico que ahora ya el cliente está en el centro. Y es ahora el que él decide, ¿verdad? Ya no es salir a... No es puerta en puerta como el mercadeo de antes, sino que el cliente es el que nos busca. Él es el que hace prácticamente la estrategia. Pero yo solo tengo que buscar las palabras exactas para hacer que esa persona, ¿verdad? Ese cliente aparezca. De la nada, ¿verdad? De la nada aparecen de repente y aparecen esas campañas virales. Pero es porque definitivamente hicimos que esa rueda fuera y como que fuera ventilador, ¿verdad? Por ejemplo, las mascarillas. Claro, ahí ayuda el COVID, ¿verdad? Pero hay mucha gente que sigue usando mascarillas. Y no estamos en el... En el así como en el ojo del huracán ahorita, ¿verdad? Sino que la gente sigue, ¿verdad? Pues tanto el miedo y la realidad que azotó su vida al respecto. No sabemos si tiene una enfermedad crónica o si tiene un pariente que falleció. O alguien cercano que le quedó el temor, ¿verdad? Y sigue con el producto a pesar que posiblemente ya no se necesite como antes. A ver, ¿le quedó claro? Yo sí. ¿Necesita más inducción al respecto? Yo sí puedo. No, no está bastante más claro. Gracias. Ah, vaya chivo, chivo. Ok. Sé que no encontré ningún videíto del Flywheel. Fíjense que fuera así como cortito. Quiero ver aquí. Me voy a ir al YouTube. Al YouTube. A ver, Freddy Mercury. Este no es mi YouTube, vea. Este es el YouTube de inglés. Me voy a ir al mío. Vamos a ver qué es lo que sale aquí. Ok. El Flywheel. Ahí está, mire. La bichita que vimos. Ah, quiero ver. Esto está interesante, vea. Ah, mire. Este está chivo, vea. El Flywheel, pero no sé si está en español. Quiero ver. So, let's learn from the masters. This is really critical. Pero eso está en español. Todo está en inglés, mire. Cólera. No hay contenido, mire. Hágase influencer. Porque puede hacerse, puede hacer contenidos en un mercadeo. Poner esto, lo voy a poner al doble de velocidad. Para que sea más rápido. ¿Conocías el secreto detrás de Amazon? Hay una fórmula secreta que diseñó Jeff Bezos junto a su equipo. Justamente en la recesión, cuando hubo el boom de las.com. Una recesión para todas las empresas tecnológicas. O sea, si Jeff Bezos consiguió superar con Amazon. Lo que parecía el fin. Te aseguro que ahora mismo, viendo en retrospectiva, puedes pensar. ¿Pero cómo no iba a triunfar Amazon? Si es un gigante hoy en día. Ya, pero antiguamente piensa que estaba en la misma categoría de muchas otras empresas de las.com. Que acabaron yéndose a pique. O sea, desaparecieron. ¿Cuál fue la fórmula que diseñó Jeff Bezos? Pues tiene que ver con un concepto del cual voy a hablar aquí. Que se llama Flywheel. Pensado y diseñado por Jim Collins. Y ya verás que puede darte muchísimas luces. Para que tú en tu empresa o tu futuro proyecto. Pueda realmente hacer que sea de éxito. Antes de empezar el vídeo, tengo que decirte que hoy es el día del libro. 23 de abril. Y si te quedas al final, tengo una sorpresa súper interesante. Para todos aquellos que os encante el conocimiento. Así que acuérdate que al final tienes una sorpresa. Y vamos. Vaya, ahí lo estoy interrumpiendo al chiqui. Porque se dan cuenta de lo que está haciendo, ¿verdad? Desde el principio del vídeo les está ofreciendo. Si te quedas al final del vídeo, te voy a tener una sorpresa. No le dice qué, ¿verdad? Es como cuando usted le dice al niño. Volvemos a hablar con el niño que llevamos dentro, ¿verdad? Le están hablando al reptiliano. Si te comes toda la comida, te voy a dar un premio. Pero nunca le dicen que ese premio, ¿verdad? Entonces ahí los tratan como niños, ¿verdad? Entonces eso es lo que él está haciendo. Está aplicando marketing. Inbound marketing. Vamos allá con el concepto de flywheel. ¿Qué significa esto de flywheel? Jim Connich básicamente desarrolla este concepto en su libro. Y lo que dice, y lo que para mí es algo increíble, es que casi todas las empresas que ya tienen éxito ya tienen un concepto de flywheel o algo parecido. Solamente hace falta descifrarlo si ya tiene éxito tu empresa o modificarlo para que a largo plazo genere mucha más beneficio. Esta es la diferencia entre tener una empresa que crece linealmente o incluso se estanca o una empresa que con cada nuevo cliente hace que todo mejore, sea exponencial. ¿Qué significa esto de flywheel? Pues bien sencillo. Es una fórmula en la que tú tienes que pensar cuáles son las acciones que genera tu negocio y esas acciones lo que tiene que suceder es que al hacer una de ellas inevitablemente suceda la otra acción positiva. Y al hacer esta otra acción positiva inevitablemente suceda esta otra acción positiva y al hacer esta acción positiva suceda inevitablemente y fíjate que aquí digo inevitablemente no digo que sea una consecuencia sino que inevitablemente al hacer esta suceda la otra y así volver otra vez a la principal y genera un motor de crecimiento exponencial. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo el caso de Amazon. Amazon diseñó su flywheel a la perfección y lo tienen clarísimo y es la acción principal es si hay precios más bajos en nuestros productos inevitablemente vamos a generar más tráfico en nuestra página web. Si generamos más tráfico en nuestra página web inevitablemente generaremos que haya más vendedores externos que quieran venir a vender cosas a nuestra página web. Más vendedores se atraerán a vender en Amazon. Y si hay más vendedores que vienen a nuestra página web a ofrecer más cosas inevitablemente habrá más oferta de diferentes productos en nuestra página web. Y si hay más productos que se ofrecen en nuestra página web por ejemplo vamos a decir que hay muchos vendedores que ofrecen jerseys inevitablemente los precios se van a reducir porque cuando hay más oferta para la misma demanda los precios acaban bajando. Y eso lo que genera es que si hay más oferta inevitablemente los precios bajan. Fijaros que hemos vuelto otra vez a la acción del inicio. Por lo tanto si alimentas cualquier parte del flywheel lo que vas a conseguir es un crecimiento exponencial una inercia que a largo plazo te vuelves imparable. Entonces en tu negocio o en tu futuro proyecto ten claro cuál es este flywheel ten claro cuál es lo que va a hacer las acciones distintas que va a generar que todo esto crezca. Por ejemplo muchas agencias de marketing no tienen un buen flywheel porque con cada cliente nuevo necesitan más equipo y no les trae suficiente dinero. Y cuanto un nuevo cliente más comunicación tiene que ver con ese cliente y eso lo que hace es que genera cierto engorro. Entonces piensa en cómo puedes poner una nueva fórmula, una nueva acción dentro de tu agencia o de cualquier otro proyecto para que cada nuevo cliente o cada nueva acción que hagas genere, por así decirlo más beneficio hacia la empresa. Por ejemplo nosotros en Emprenda Aprendiendo tenemos un flywheel yo se lo dije bien claro a los trabajadores y a nuestro equipo. En Emprenda Aprendiendo cuanto más contenido de calidad generemos gratuitamente más marca y autoridad tenemos sobre lo que estamos hablando. Pero fíjate que es inevitable cuanto más contenido gratuito potente de calidad generemos más marca y autoridad generamos. Cuanta más marca y autoridad generamos más formaciones podemos llegar a vender sin competir por precios. Cuantas más formaciones podemos llegar a vender sin competir por precios más beneficio generamos inevitablemente más beneficio generamos y cuanto más beneficio generamos inevitablemente lo que podemos hacer es generar mucho más contenido de calidad fijaros que esa es nuestra flywheel y es lo que estamos alimentando por eso no fallamos porque lo que hacemos es tenemos claro esto y alimentamos cada una de las partes entonces piensa en tu empresa cuál es tu flywheel qué es lo que va a hacer que esto gire si tienes una empresa de éxito como que te he dicho al principio será fácil de encajar si no si es una empresa que estás estancado lo que posiblemente esté sucediendo es que tengas cierta parte del flywheel completado y necesitas simplemente encajar diferentes piezas para que esto empiece a generar y rotar además esto es interesante porque se puede aplicar a muchísimos otros sectores aquí jim collins en su libro habla de cómo hacerlo para el área empresarial bueno su libro es un concepto que tratan muchos de sus libros lo dejaré si queréis buscar sus libros dejaré abajo los que más me ha gustado y si no ponéis jim collins y aparecerán muchísimos pero aquí la idea es que no solamente se puede aplicar en el área de los negocios puedes tener tu propio flywheel interno en tu vida concepto que no llega a desarrollar pero tú puedes pensarlo así imagínate en mi caso por ejemplo tengo claro que si no hago ejercicio un día mi flywheel se rompe en mi cabeza yo tiene mi flywheel mental para mi vida sería oye cuanto más conocimiento con mi cabeza mejores decisiones y mejor visión y mejor oportunidades a largo plazo puedo generar cuanto mejor visión a largo plazo puedo generar mejor puedo trasladar a mi equipo esas decisiones cuanto mejor es que mi equipo traslado esas decisiones mejor ejecutan cuanto mejor ejecutan mejores conocimientos me pueden trasladar a mí conocimientos que luego puedo yo volver a aplicar a visionar etcétera lo mismo pasa con diferentes partes y como mejor tengo más ganas de hacer ejercicio tengo más enfoque si tengo más ganas de hacer enfoque haré ejercicio de manera más óptima y más regular si hago eso me enfocaré mejor y así giramos la espiral piensa que esto no solamente se aplica en el área de los negocios que es la parte más visual pero también puedes hacerlo en tu vida y además se encaja con otro concepto que me gusta que es el interés compuesto de tiempo o sea parece que no pero pequeñas acciones que tú haces cada día a largo plazo se van amontonando y es como que esa inercia que más al principio casi no se nota o sea tú vas un día al gimnasio tu día un día te lees un libro y no pasa nada o un día captas un nuevo cliente y tampoco se nota mucho pero si tienes los sistemas adecuados de flywheel puestos en tu vida o en tu negocio poco a poco esa inercia se va amontonando entonces piensa en cuál es tu flywheel por ejemplo en el área de la agencia podrías hacer que cada nuevo cliente si visionas tu flywheel un nuevo cliente inevitablemente hace que sepamos sobre un sector nuevo entonces la idea sería un nuevo cliente sobre un sector nuevo hace que tengamos más conocimientos sobre ese sector hace que inevitablemente seamos mejor agencia como mejor agencia hace que inevitablemente tengamos más capacidades de captar nuevos clientes se podría ser un flywheel interesante pero fíjate que al tener la estructura clara entonces lo que haces es alimentar cada una de las partes por ejemplo si tienes un nuevo cliente lo interesante si es este flywheel claros no solamente tengas el cliente y hace el trabajo sino que al acabar por ejemplo cada trabajo para un cliente reúna el equipo y haz que ese conocimiento que se haya adquirido con ese cliente se quede plasmado para futuros clientes y futuros procesos entiendes como que eso puede hacer que las acciones cambien no solamente tienes que tener el flywheel claro sino que una vez tienes el flywheel claro seguramente cambiarás pequeñas cosas en tu empresa para irlo alimentando amazon tiene clarísimo su flywheel en todo momento ellos prefieren sacrificar sus precios porque alimentan la parte de arriba que saben que eso hará que la siguiente sea inevitable que la siguiente sea inevitable y el círculo gire o por ejemplo facilitarán la entrada de nuevos vendedores porque saben que eso a largo plazo hace que los precios bajen o por ejemplo han que más tráfico entre su página web porque a largo plazo alimenta todo todos y cada uno de ellos entonces espero que te haya gustado este concepto ahora te toca a ti desarrollarlo pensarlo y ver cómo se incorpora en tu proyecto y nada al llegar hasta aquí tengo que decirte que ya he dicho al principio que hoy es el día del libro 23 de abril así que hemos hecho una oferta súper interesante en el que juntamos sílex y flash libros y les es el programa en el que te enseñamos a empezar un proyecto desde cero en el que no solamente va a saber cómo ejecutar tus ideas o cómo llevar a cabo esa idea que tienes sino cómo hacerlo de la mejor manera posible sin malgastar tiempo dinero desearemos hacer un plan de negocio efectivo cómo hacer que tu modelo de negocio sea bueno ahí va la venta no ahí va la venta o sea él está ya promocionando lo que es su 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 negocio y este pues la técnica efectiva verdad y lo que está él está diciendo me parece muy interesante esto del flywheel personal verdad están y ustedes están invirtiendo en su en su en su educación o en su preparación porque esto va a dinamizar su flywheel personal a nivel profesional verdad le están metiendo como más gasolina verdad las a la a los conocimientos que están adquiriendo para que esta rueda gire más rápido gire más rápido y pueda atraer más no sé es que abundancia de repente un nuevo empleo o este demostrar más capacidades verdad o evolucionar a otro rubro de la empresa una especialización pudiera hacerlo no a ver hoy sí creo que quedó clarísimo lo de lo de lo del flywheel tenemos cinco minutos algún otro conceptito que les haya quedado así como rezagado y podamos ver en esos cinco minutitos chiquitos para poder explicarlo en este momento no ya se fueron cinco estamos bien 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 bueno Bueno, vamos a, este lo propongo yo, ¿no? Sería el tipo de, ¿cómo es que se llama? Los tipos de call to action. Y aquí son 30 ejemplos. Muy bien, ¿verdad? Este, acá lo vimos ya, ¿verdad? Para qué sirven los tipos y nos estaba poniendo. Entonces ponemos, ¿verdad? Ejemplos de call to action con frases atractivas. El 1. Menciona lo que el usuario aprenderá. Ahora, enséñame a escribir textos persuasivos. O sea, yo le estoy diciendo a la herramienta, sorpréndeme, como le dijo Egon a Ratatouille, ¿verdad? Enséñame, demuéstrame cómo. Hay varios así, ¿verdad? Hay varios enlaces que le dicen. Aquí, mire, enséñame a escribir textos persuasivos. Ahí le pone el link. Número 2. Destaca lo que el usuario busca lograr. Quiero dominar Facebook Ads. Quiero dominar Google AdWords. Quiero dominar Google Analytics. Y en eso, en un botoncito, ¿verdad? Les puede resultar gay. ¿Por qué ese botón tan largo? Sí. Hay botones largos que lo hacen. Y se siente más. Más así como, se siente como más rico que vengo yo, ¿verdad? Y le doy así como ese click. ¿Verdad? Se siente como más, como más, como cuando usted se sube a un carro y sabe que es suyo. Y que lo ha comprado con su esfuerzo. Se siente muy, 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 muy como, como empoderado. 3. Resuelve dudas sobre tu oferta. Ese botón podría decir, solicita una asesoría de crecimiento sin costo. Está diciendo bastantes cosas que usted puede solicitar que va a crecer y que va a ser sin costo. Ahí la palabra más importante es sin costo. Es muy importante. Otro ejemplo. Ofrece múltiples productos. Shop de look. Compra el look. ¿Qué significa eso? Eso puede ser que no nos enfoquemos solamente en un producto, sino que logramos combinarlos en mayor beneficio, que es lo que le hace Amazon. O sea, cuando usted está comprando, por ejemplo, no sé, una, por ejemplo, una, ¿qué le puedo decir? Una laptop. Una laptop de repente. Entonces le dice Amazon por ahí, mira, los que compraron esto, también compraron esto. O puede ser, mira, si te doy esto más esto, te hago un combo y te sale más barato. Es mentira, no sale más barato, ¿verdad? Pero, este, lo importante es que usted esté vendiendo más, igual que la señora del mercado. ¿Verdad? Que le ofrece todo lo que él tenga en el canasto, a pesar que usted expresamente le diga que quiere solo un producto. Ella no pierde la oportunidad y le ofrece todo el canasto de un solo. Si va a llevar más, para que le gaste más, ¿verdad? Obviamente. Número cinco. Si es gratis, debe decirlo. Obtenga una propuesta gratis. Si lo que usted le está dando lleva un valor que le sale sin costo al cliente, dígaselo. Eso es súper importante. Cotización, ¿verdad? O cotizar gratis. Como le dicen lo de los lentes, el examen visual es gratis. Siempre le dicen lo mismo. Seis, invita a conocer más de tu producto o servicio. Descubrir todas las funcionalidades de... Y le pone el nombre del producto. Conocer también. Conocer todas las funcionalidades. Que usted quiere saber más. Y saber todo eso. Ahora, siete. Lo importante en este es que le ha dicho a usted que quiere conocer todo. O sea, que le va a mostrar todo. No se va a guardar nada. Sino que usted va a tener absolutamente acceso a toda la información sobre el producto. Siete. Habla desde la urgencia del usuario. Quiero tener más visitas ya. Si es un emprendedor que anda abatido, que no le dan like, o que las visitas no le suben, ¿verdad? O que ve que nadie, no hay tráfico en su página. Quiero tener más visitas ya. Quiero más clientes. Quiero este... Quiero subir ventas. Quiero todo lo que alguien quiere, ¿verdad? Y que dice, pues ya, ya, ¿verdad? El ya ahí es muy importante. Prueba la versión corta. Hazte anfitrión. Hazte, no sé, hazte, hazte modelo. Hazte tiktoker. Hazte influencer. Hazte, no sé, lo que se le pueda ofrecer, ¿verdad? Entonces, eso es una frase muy atractiva y no siempre van a ser súper extensas, sino que puede ser una forma bien agradable, pero corta también a la vez. Y diferente, ¿verdad? Muy diferente. Muestra tu profesionalismo, dice, reserva tu consultoría gratuita. Acá estábamos hablando en la clase, ¿verdad? De que no había, por ejemplo, había una cosa de dirigirse a una empresa que a un cliente personal normal, ¿verdad? Si estamos en un B2B, como dice acá, que es un business to business, o sea, su negocio haciendo clientela con otros negocios, o sea, su cliente es otro negocio. Entonces, ahí, ¿verdad? Tiene que tratarlo de una manera diferente. No es así como que ha visto al mejor amigo, o sea, como que fuera su gran hermano amigo, sino que sea siempre amigable, pero invitándolo a que participa. Reserva tu consultoría gratuita. En el 10, ¿verdad? Sé directo. Contactarse con ventas. Nada de por las ramas, ¿verdad? No de que mire, primero lo voy a pasar a este, y después a este, y a este, y al final son como tres, ¿verdad? Para que al final el tercero le dé la información. No. Eso es como estar en el bot, ¿verdad? Que nunca cae el que tiene que ser, sino que de un solo le dice contactar con servicio al cliente, contactar con ventas, contactar con un asesor. Eso es lo que le dice el, el, el contestador, ¿verdad? En teléfono. Pero es la quinta opción, después que le he dicho un montón, que a usted no le interesa, contactarse con ventas. Luego, ¿verdad? Tenemos el 11, un tono más cercano, échale un vistazo. Quiero verlo. Quiero verlo ya. Así, ¿verdad? Esa curiosidad, casi nadie se resiste. A ver las cosas, ¿verdad? Sé el primero en conocerlo. Así, ¿verdad? La gente le encanta tener protagonismo en las cosas. Y el 12, ¿verdad? Hazlo más específico. Aprende copywriting para lanzamientos. Ahí está diciendo usted exactamente qué es lo que le van a dar. Usa. Sé el primero en usar un reloj digital. Si es un reloj, ¿verdad? Sé el primero con el iPhone 14. Ahí está motivando a la gente, ¿verdad? Que hay mucha gente que le encanta ser la primera en todo, ¿verdad? Y que nadie le gane. Entonces, a todos esos reptilianos que usted le está hablando, entonces van a hacer clic con la frase. Inmediatamente. Es como cuando usted aprieta un botón y pum, saltan todos, ¿verdad? Los está manipulando. Y que esa es la palabra realmente. Los está manipulando subliminalmente. Les está accionando esas directrices que recibió desde pequeño. Y que lo hacen que, por ejemplo, si es una persona con una baja autoestima, ¿verdad? Que no, pues, no ha conocido todavía. Llega grande, ¿verdad? Con esas actitudes, aunque no lo parezca, pero hay mucha gente así, ¿verdad? Que todavía no se ubica, no sabe lo que quiere, no sabe el valor que tiene. Y le digan, sé el primero. Son los primeros que saltan. ¿Por qué? Porque quieren sobresalir. Porque quieren que alguien los mire. Quieren sentirse notados. Quieren sentir que la gente los mira. Los toma en cuenta. Entonces, empiezan con el poder adquisitivo, ¿verdad? Voy a comprar esto para sentirme más. Y empezamos a jugar. Empezamos a jugar. ¿Qué hay que ver? Ese lado también del producto. ¿Qué lado del cliente estamos exaltando? ¿O qué lado le podemos hacer? Mire, ¿cuántas? ¿Cuántas caemos, verdad? Caemos en esa, en esa, en esa ropa modelada que se mira chivísima en la foto, en el maniquí, en donde usted quiera. Pero es mentira que usted va a lucir igual. No va a lucir igual. Pero usted lo mira y diga, qué bonita se mira. ¿Verdad? Qué bonita. Y usted cree en su cerebro que usted es esa persona. Y es mentira. Es mentira, pero usted lo compra porque quiere vivir esa experiencia. Solamente está viviendo esa experiencia en su mente, subliminalmente. Pero en la vida real no es esa. No es la, no es eso lo que está viviendo. Es otra cosa. Y por eso jugamos con esas emociones. Le voy a pasar, ¿verdad? porque son treinta. Ya solo vimos doce. Un poquito para decirles ahí, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Dónde está el Whatsapp? Aquí estamos. ¡Tarán! ¿Qué tal? Blum, blum. ¿Qué ejemplos? Ya les puse. Ahora voy a dejar de compartir y voy a pasar la lista. Y de ahí nos vamos a descansar. Vamos a ver. Marca. Escuela. Aquí está. Sopa. Tema. Fíjense que tenía la ventana abierta, pero aquí está. Hoy es 22 de junio. Alejandra Sarayí. No está. Ana Beatriz Díaz. No está. Ana Yocelyn Menjíbar. Tampoco. Dani Ernesto Campos. Tampoco. Eduardo Enrique Alvarado Torres. Pucho, hoy no hay nadie. Edwin Alexander Candray. Buenas noches, Lidencia. Eduardo, les saludo. Ay, disculpe que no pude aclarar en un momentito. No, no se preocupen. Jacqueline Andrea. Presenta, buenas noches. Buenas noches. José Cristóbal, sí, ahí está. Yo sí también. Carla María Lizette. Sí. Katherine Catalina. Buenas noches, presente. Buenas, Kelly Patricia. Presente. Ligia Briseita. María José Solís. Melvin, sí, él se tuvo que salir. Mónica Esther. Presente. Gracias. Noé Alexander. Vilma Mercedes. Presente. Gracias. Wilpre Hernández. Presente. Sí, y Wilfred Iraeta. Presente, buenas noches. Buenas noches, bye. Ya estamos, quiero ver qué me puso ahí, qué se había salido. No, ya es tanto. Bueno, entonces chicos, hemos llegado a la mitad del curso. Estos temas, pues ya, ya pues los damos por vistos y recuerden, por favor, terminar todos los laboratorios, que son tres, ¿verdad? Sumado el de hoy y el examen de la mitad. Eso es importante que lo tengan terminado. Si no pueden hoy, mañana, ¿verdad? Mañana, mañana lo pueden hacer para que lo puedan, para que no lo hagan ahora, ¿verdad? Porque ahora siento porque está muy inestable la conexión también. Mañana posiblemente más tranquilamente lo pueden hacer, pero que no pase de mañana porque si van a estar pendientes de parte de administración que ustedes hayan completado eso y lo van a chequear en su, en su, ¿cómo es que se llama? Ahora les insistieron, ¿verdad? Que ahora era el laboratorio y todo eso, entonces van a estar insistiendo también en que terminen el, el de la, el de la mitad del curso. Así que bueno, este, gracias, ¿verdad? Gracias por asistir ahora porque sí fue un día bastante triste para muchas personas porque las inundaciones están bastante serias. así que gracias por hacer el esfuerzo de conectarse y estar pendientes, ¿ok? Gracias. Gracias. Buenas noches. Feliz fin. Buenas noches a todos. Igual.